Leonardo Silva Revisorio 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 ¡Qué divertido esto! Me recomendaron no saludar, pero no puedo con mi genio, porque no entiendo estas cosas mucho. Y ya van a ver por qué. Así que hola, muchas holas. Vine de Buenos Aires especialmente para esto. Estoy feliz. Y sobre todo quiero saludar a la gente que está atrás de ese escenario, atrás de este telón, porque hay más gente. Y es otra cosa que tampoco entiendo, pero entiendo que son reglas y a veces hay que respetarlas. Así que hola a los que están atrás. Che, ¿tengo algo en el ojo? No sé qué pasa. No entiendo nada, eh. Estoy como un robot. A ver. Se nota, ¿no? No soy yo. Está en cero. Está en cero también. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Por favor que no se edite, porque esta charla es sobre ser auténtico. Así que, nada de ediciones. Bueno, estaba, digamos, escuché toda la jornada las charlas TED y pensaba algo que lo quería compartir. Es que ojalá un día no haya más charlas TED. Ojalá un día no haya más ONGs. Y ojalá un día tampoco haya buenas personas. Porque todo funciona por oposición, ¿no? O sea, evidentemente hay que armárselas TED porque la inspiración hay que construirla como artificialmente. Y es bastante lamentable. Entonces, está charlas para invitarlos a que las construyamos cada uno de nosotros esa inspiración. Y que no dependa que alguien esté acá parado como un robotito y que haya cámaras y escenarios y separación entre ustedes y yo. Porque somos todos lo mismo. Los quería invitar a hacer un juego que para mí es como un experimento. ¿Se copan? Porque aparte los escuché todos como calladitos. ¿No? Así que sí, para relajar, relájense, por favor, por lo menos al final. Yo sé que termino con un asado y vino, así que voy a estar bárbaro. Bueno, nada. Quería invitar a que separen todas las personas que trabajan. Wow, qué respuesta. Hoy no, evidentemente, se hicieron las otras. Bueno, y quería invitar a que levanten la mano derecha a todos los que son emprendedores. Tengo una luz acá, pero a ver. Esta no, esta es otra cosa. Esta es para taparme ese farol. Bueno, un montón, más de la mitad. Levanten la mano izquierda quién ama su trabajo. Quería sacar estadísticas, pero es imposible. La hipótesis era que si uno era un emprendedor tenía más posibilidad de amar su trabajo, de trabajar un sábado, de que el lunes no sea el peor día de la semana ni el viernes sea el mejor. O por lo menos a mí me pasa eso. Bueno, era solo eso. Me voy, gracias. No, mentira. Me pasó algo muy loco con esta charla, porque la verdad es que no me gusta preparar charlas. Y me invitó Emiliano Facio, que es un amigo que no conozco mucho. Somos amigos porque compartimos creo que cierta energía. Y me llama un día y me dice, che, Lucas, no sé invitar mendocino. Me dice, te queremos invitar a participar de una charla Tete Mendoza. Y uno se pone contento, aparte te dicen un montón de cosas lindas y aparte es un viaje a Mendoza. Y justo Ariel, que es mi amigo mendocino, que dio esa charla que me hizo llorar, me invitaba a la casa. Así que dije, qué bueno. Y dije, bueno, pero qué voy a hablar yo. Entonces pensé que puedo hablar de lo que conozco, de lo que hago todos los días, que es emprender. Soy un emprendedor sostenible. No me gusta, de hecho, esa definición de director de una ONG porque no me considero tal. De hecho, me gusta definirme como un empresario. Y bueno, entonces empezar más esa charla medio teórica de lo que era emprendedorismo sostenible. Y uno, cuando tiene que buscar la teoría, busca como las normas, ¿no? Y qué mejor que la Real Academia, ¿no? Ese nombre, la Real Academia. Entonces busqué qué era emprender y qué era sostenible. Y emprender, claramente, viene de empresa. Y empresa decía como un gran esfuerzo hecho por alguien para lograr algo. Esa era la definición de empresa. Y después, sostenible, viene de sostenibilidad. No vinculándose a la Real Academia, sino lo que hoy conocemos como también sustentabilidad. Y qué difícil definir lo que es sustentabilidad. Y yo, a medida que fui transitando este pequeño mundo de la sustentabilidad, tengo una definición que quería compartir, que para mí la sustentabilidad no es ni más ni menos que equilibrio. ¿No? Y el equilibrio para mí tiene que ver con el sentido común. O al revés, es lo mismo. Equilibrio, sentido común o sentido común equilibrio. Y el sentido común para mí es lo opuesto al sentido individual. Y después, se me ocurrió también teorizar sobre una frase que siempre me decía un profesor de pintura cuando era bastante joven, que me decía Lucas, la menor es a la mayor como la mayor es al todo. Entonces pensé, claro, un emprendedor sostenible es aquella persona que busca ser auténtica relacionándose con el contexto para ser feliz. Y ahí está otra vez, de la menor a la mayor como la mayor es al todo. Entonces pensé, claro, si todo el mundo trabaja para ser feliz, el mundo es feliz. Fácil, ¿o no? Y después me llegó la segunda llamada, que fue un mail, un mail de TED. Y ahí la cosa se puso peluda. Porque decía, usted ha sido seleccionado entre millones de chicos para inspirar a millones de personas. Sea usted, porque lo van a ver no sé cuántas personas por internet, y si esto viraliza, usted es un genio. Y la verdad que me asusté. Porque la idea es muy sencilla, me podría ir a mi casa ahora. Y entré en un conflicto total, ¿no? ¿Qué hago? El ego, la posibilidad de inspirar, ¿y yo quién soy? Y un montón de cosas, y no entendía nada. Y dije, esperá, si yo quiero transmitir lo único que a mí me moviliza, que es intentar ser auténtico, no lo puedo hacer con una charla tipo TED al 100%. Pero también tengo que entender que justamente ese equilibrio es la negociación entre la autenticidad y el contexto. Así que bueno, estamos acá, a mitad de camino. Y en un momento, una chica que estoy saliendo, se llama Sofía, hola, Sofía, seguro que se pone contenta. Estábamos tirados en la cama, y yo le decía, che, no sé, no sé nada, tipo examen, final, no sé nada, no sé nada. Y me dice, te tomo, obvio, ¿te tomo qué? Si no veo un final. Me dice, te tomo, dale, no seas chanta, practicá un poco. Y me puse a tomar y arranqué y dije, pará, ahora hacemos, no, qué charlatet. Qué importa la charlatet. Y ahí la negociación. Entonces dije, bueno, si voy a ser auténtico, les voy a contar un poco, digamos, de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso en realidad no lo sé. Siempre te dicen, ¿y vos quién sos? No tengo ni idea. Ojalá que un día lo sepa. Bueno, mi historia como emprendedor arranca bastante joven. Yo tenía seis años. Ahora me voy a poner serio porque esto es muy serio. Tenía seis años y tenía una especie de empresa familiar con mis dos hermanos. Ellos tenían ocho y doce. Íbamos a un pueblo de Córdoba, La Cumbrecita, que es como mil lugares del mundo. Íbamos como una calle que tenía arcilla. Y nos aprovechamos que éramos chiquitos, ya sabíamos esto de los negocios. Y hacíamos unas artesanías muy truchas, pero nuestra simpatía lograba que se vendan. Y al año siguiente volvimos a La Cumbrecita, como volvemos todos los años. Y nos dimos cuenta que era mucho más negocio brindar servicios que producir. Inventamos algo que fue una belleza que se llamaba Pony Express. Y básicamente lo que hacíamos era hacer cualquier cosa para señoras grandes. También aprovechándonos de que éramos chiquitos. Entonces íbamos al mercadito, cortábamos la ligustrina, ordenábamos y funcionaba muy bien. Y ahí creo que me picó un poco esa pulsión de emprender. Y ya cuando fui mucho más grande, como los nueve, arrancó un negocio gastronómico. No, esto no es chiste, no. En serio. Mi mamá me decía, che Lu, ¿cuántas empanadas comés al mediodía en el colegio? Yo decía quince. Y bueno, las vendía, terminé álbumes de figuritas, hacía de todo. Y después, digo, entendí que también atrás de ese emprendedor había algo que busco cambiar. Que estaba un poco la competencia, ¿no? Como esa adrenalina de hacer cosas y testearse. Y hacía en ese tiempo gimnasia deportiva, ¿no? En gimnasia deportiva se compite, como casi todos los deportes. Pero acá encima es muy individual, o sea, no hay equipo. Y un día dejé gimnasia deportiva porque mis hermanos me burlaban allá cuando tenía 12, que me estaba desarrollando, que usaba una mallita. Me frustré mucho. Y entonces cambié radicalmente y me hice hardcore. Me compré una batería con una amiga y dijimos, ¿qué onda? Ahora somos malos. Y empezamos a hacer música. Y ya tenía como dos pulsiones. Una pulsión que se desarrollaba artística y una como comercial. Entonces, ya de muy joven, como a los 15 y 16 empezaba a hacer fiestas. Organizaba fiestas. Y después organizábamos festivales. Entonces podía, como nadie nos iba a ver, organizaba nuestro propio festival para tocar. Y encima había gente que nos pagaba. Así que era maravilloso. Y así cambió la cosa, ¿no? A los más o menos 18 años, me acuerdo, me compré mi primer auto. Había ahorrado un montón de dinero con las fiestas y todo eso. Y toda esa pulsión fenicia que le agarré el auto, me puse contento y una vuelta. Dije, es un grosso, tengo 18 y tengo un auto. Y lo llevé a una remisela y dije, póngala a trabajar, por favor. En serio, en serio. Y ahora me venden como el tipo de la sustentabilidad y la CNG, carajo. Bueno. Y ahí seguimos transitando, ¿no? Y el arte cada vez era algo que me gustaba cada vez más. Digo, puedo volver a mi familia, que es muy interesante, por lo menos para mí. Mi madre venía de, viene, nació en una familia acomodada de la comunidad alemana, en Martínez, que es en Molosárez, que es el lindo barrio. Y se casó con un señor de 10 años menor, que venía de una clase media muy laburadora. Obviamente, la familia adinerada dijo, esto dura dos días. Tuvo tres hijos, yo feliz. Y creo que ahí aprendí un poco el equilibrio entre dos mundos. Y encima lo divertido es que mi madre adinerada es socialista, profesora Waldorf, ¿no? Como que rechazaba todo eso. Y mi padre de lo contrario. Sacrificio, trabajo, la gente tiene lo que se merece. Entonces, bueno. Ahí fui encontrando el equilibrio, un poco así, a los ponchazos. Y eso durante mucho tiempo me generó cierto problema, ¿no? Porque mis amigos más hippies, los del rock, me decían, vos sos un empresario. Mis amigos empresarios me decían, vos sos un hippie. Y después, maravillosamente, apareció el concepto de sustentabilidad. Amén. Me encontró. Y arranqué un proyecto con una amiga con la cual pintaba, que se llama Greca, que lo que hacíamos era transformar, lo hacemos todavía, transformar desechos de fábricas de botones en productos de diseño. Y esto arrancó como algo muy de sentido común. No fue que quisimos salvar al mundo. Vimos basura y dijimos, che, esto es carísimo. Los botones son carísimos. Las mujeres saben. Y empezamos a producir objetos que se venían carísimos. Y dije, esto es un golazo. Fantástico. Y encima, después nos dimos cuenta que nos hacían notas y salvábamos al mundo. Dije, chao. Y empecé a investigar mucho. Empecé a investigar mucho. O sea, me empecé a apasionar realmente por esto. Y ahí me empecé a encontrar realmente. Y la primera crítica fue a Greca. La primera crítica que hicimos fue que Greca, de alguna manera, podía aportar un montón desde la reutilización de botones, pero que el verdadero impacto era generar conciencia a través de la marca. Y ahí fundamos una ONG que se llama Ecomanía y sacamos una revista, que lo que busca es como informar. El slogan dice, Ecomanía, informarse es el primer paso para el cambio. ¿Está bien o no? Bueno, se me va el tiempo. Hoy esta charla la practiqué durante ocho minutos. ¿Será? Veo que no me voy a alcanzar. Bueno, digan que soy el último. Y se está riendo, así que me siento cómodo. Bueno, y fue el comediante eso para el currículum. Bueno, y a partir de ahí pasaron un montón de cosas. Se nos ocurrió hacer una campaña que llamó Río Más Vos, que terminó vinculando 200 ciudades y el ego se infló y las chicas aparecieron en Facebook. Y yo me volvía loco y decía, esto va contra ese equilibrio. Y después nos llamaron a empresas para que los ayudemos, porque están más perdidos que todos nosotros. Y todo fue maravilloso. Y todo esto entendiendo que cuanto más trabajaba de ser yo, mejor me funcionaba a mí mi propia vida y mi propio equilibrio. Y de alguna manera eso es lo que trato de transmitir a quien pueda. Y no desde un lugar de, mirá, yo la tengo clara, sino, esto me está haciendo bien. Por ahí otro no le hace bien. Y ahí quería ir cerrando con un par de reflexiones a lo que es emprender sosteniblemente. Hay un típico debate o discusión en el mundo del emprendedorismo que se pregunta, ¿los emprendedores nacen o se hacen? Y yo estoy convencido que nacen, obvio, si la vida es un emprendimiento, digamos, gigantesco. Pero entonces, si es obvio que todos nacemos emprendedores porque, digamos, vamos a sobrevivir, ¿por qué hay tan pocos? ¿Y por qué se los volviera tanto? Y estoy convencido porque, de alguna manera, nos enseñan a nuestro sistema todo, todo lo que elegimos todo el tiempo y lo aprobamos, justamente ataca contra el ser. No piensen en el colegio. Nos enseñan a competir. Nos enseñan a ser mejores amigos. Mejores amigos, eso no. Eso es lo que me encantaría proponer. Nos enseñan a sacarnos buenas notas, a la exigencia, a autoexigirse todo el tiempo. De hecho, nunca creí en la nota 10. Siempre me gustó la nota 8, ¿no? Porque pienso que entre el 0 y el 8 está la misma energía que entre el 8 y el 10. Entonces, 10 para mí es 16. No sé si se entiende. Yo me quedo con 16, ¿no? A veces esa exigencia de ser el mejor. Hagamos la mejor charla TED. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Hagamos dos charlas TED de 8. Bueno, nada, esa era una pregunta que tenía. Bueno, me convencí que, digamos, un problema es la educación y cómo esperamos formarnos y toda esa norma que nos atraviesa y que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? O sea, nadie se cuestiona absolutamente nada. Y también pensé, de alguna manera, la importancia de entender que el emprendedorismo no es algo de generar empresas comerciales, ¿no? Si entendemos que es buscar un equilibrio, ser auténtico, uno puede emprender en cualquier ámbito. Porque si no te dicen, bueno, genial, pero todos no pueden ser emprendedores y tener fábricas. Y nadie pretende eso. La autenticidad está en todos lados, en una familia, en una pareja, en un grupo de amigos, en una empresa. Tanta gente que te dice, no, mi jefe no entiende nada y hay que hacer las cosas distintas. Y decíselo, proponete. Si la empresa es la gente que la conforma, ¿no? Soltar un poco ese miedo. ¿Se animan a gritar? Guau, no lo puedo creer. Pensé que no se iban a animar. Bueno, ¿gritamos? Un, dos, tres y gritamos. Vale, uno, dos, tres. Estoy feliz, pensé que nadie iba a gritar y le iba a decir, ¿vieron lo mucho que cuesta soltarse? En serio. Dice, no lo puedo creer. Pensé que la tenía re clara. Bueno, que vuelvo a sorprenderse. Después, perdónense. Bueno, me puedo extender porque, nada, insisto, los veo contentos. Me mata. Tenía tanto miedo. Otra cosa que pienso, y también me refutaron la idea, es que muchas veces, yo no sé si Mendoza se dice, ¿no? Los gomas. Yo cuando era chico y por ahí iba un show de magia, el mago decía, ¿quién me lleva con el conejo? Y yo decía, yo no voy ni loco. ¿Cómo me voy a exponer? Y siempre vino que decía, yo voy, yo voy. Y para mí ese papel es ridículo. Y hoy me di cuenta que ese tipo es un héroe. ¿No? Posta. Y después, algo personal mío, siempre me encuentro con gente y me dice, qué bueno, sos emprendedor, qué bueno, todo, un montón de cosas y qué bueno. Y yo fui una vez al psicólogo. Y cuando entré y le dije, quiero dejar de emprender, es lo único que le dije. No quiero emprender más. En serio. Le dije, por favor, digo, todo el mundo, es como que a un cocainómano lo feliciten, viste. Digo, a mí no me hace bien esto. A mí, en serio, a mí me dejó una novia por emprendedor porque era un adicto al trabajo. O sea, todo bien, la autenticidad, pero viste, conectate también con otras cosas. Y ahí, el equilibrio. Y el equilibrio no como un lugar que se llega, sino que cada uno tiene que tender a su equilibrio. Y yo tiendo a mi equilibrio. Y es muy distinto seguramente al de todos los que están en esta sala. Y pensé, digo, ¿por qué el mundo está tan mal? Y entendí que, por lo menos para mí, es porque no tenemos la capacidad de aburrirnos. Y aburrirnos en el sentido de estar tranquilos. Yo se lo comenté a un amigo y me dijo, hace un ejercicio. Cuando te levantes quedate cinco minutos quieto. No pude. Solo eso me pedía. Cinco minutos, por lo menos, quieto, así. No puedo. ¿Qué pasa cuando no tenemos la capacidad de aburrirnos? O conectarse podría ser otro, un sinónimo en este caso. O producimos o consumimos. Entonces es como una especie de monágime de producción y consumo todo el tiempo. Yo soy de los nefastos que producen. Pero en mi equilibrio personal es, nada, conectarme con otras cosas. Relajarse, emprender menos. Porque al final me doy cuenta que cuando emprendo es como la falta que tengo que la cubro con el ego de que me aplauden porque emprendo. Y a mí no me hace bien. Nada, eso es todo. Muchas gracias. Y estoy convencido que lo más insostenible en el planeta es no ser uno mismo. Gracias. Suerte. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.